¡Suscríbete! 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 ¿Qué piensas en trodo? La puerta, sargento. Tu ojo al disparar. El carnicero nos llevará a su jardín. Lo necesitamos vivo por ahora. ¡En la parte de atrás! ¡Mate! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Síguelo! ¡Ven tras él! ¡No dejéis que nos sigan! ¡Matad! ¡Nos mata atrás la barra! ¡Yo te cubro! Última ronda, chicos. ¡Que no escape! ¡Mate! ¡Eliminado! ¡Puerta exterior abierta! ¡Un alquilero ha huido! ¡Civiles! ¡Cuidado! ¡Tu puta madre! ¡Nicolai! ¡El equipo va al norte! ¡A la nación! ¡Civiles! ¡Dos estoy pidiendo! ¿Cómo? Por los disparos, claro. No nos pierdas. ¡Corto! No lo pierdas. Daré un rodeo para interceptarlo. ¡No lo oye, Mike! ¡Curero! ¡Cuidado al disparar! ¡Arrancarle la cabeza, cabrón! ¡Me oyes! ¡Morirán! ¡Por tu culpa! ¡Sargento! ¡Estoy bien, señor! ¡El blanco va por la orilla del río! ¡También detrás ya no lo perderemos! ¡Contacto! ¡Vehículo a la izquierda! ¡Mierda! ¡Tienen un RPG! ¡Cárgatelo! ¡Mierda! ¡A la izquierda! ¡Salváis al RPG! ¡A la izquierda! ¡Despónense, RPG! ¡RPG eliminado! ¡Despejado! ¡El carrusero intenta huir! ¡A por él! ¡Date prisa! ¡Está reincorado! ¡Ah! ¡Me trobo! ¡Decida a él o lo perdemos! ¡Allí! ¡Al otro lado de la valla! Nick, se está atajando por la cafetería, por la orilla, al sur. ¿Dónde estás? De camino, capitán. Cuidado con los refuerzos. ¿De dónde cojones salen? ¡Un balzón! ¡Cuidado! ¡Se nos escapa! ¡Tres menos! ¡No lo pierdas! ¡Se dirige al río! ¡Nicolai! ¡Lo tenemos! Es difícil correr con una conducción, ¿eh? Es un rascullo. Mételo en la furgoneta. ¡Ah! ¿Quiénes sois? ¡Así mis hombres podrán enviar vuestras cabezas a vuestras familias! ¡Cállate, pedazo de mierda! ¡Sube, sargento! ¡Ah! ¡Hay un pequeño problema! ¿Cuál? ¡El batón no va muy bien! ¡Pues cállate! ¡Cúbrenos, Kyle! ¡Acribíllalos! ¡Acribí a unos! ¡Pues cállate! ¡Acribí a unos! ¡Te podemos casarnos! ¡No, Dios! ¡Acribí a unos! ¡Pues cállate! ¡No! ¡Date! ¡Acribí a unos! ¡Gracias! ¡Susar! ¡Vamoslo! ¿Dónde? ¡Me está en...!